Hola, mi nombre es Antonio Maña, estoy aquí en Barranquilla. Ayer estuvimos en el partido de la Selección Colombia. Un ambiente totalmente agradable, es un sueño cumplido. Siempre había querido venir aquí a Barranquilla a ver a la Selección. Les ganamos, nos fue supremamente bien, la gente supremamente amable. Muchas gracias por todo, por acá volveremos siempre.